Presitas son las morras en mi Rubicón El sabor chocolate, lón pa' levantón Porto la paca y también porto un charolón Se hizo de noche y salí sobre la misión A LV, a la verga esto se prendió Llegamos al antromo, malandrón Lo es inalcanzable, lista se pegó Se montó y mojave, le dimos on fire Mojé a la niña, le doy pariñón Le gusta el desmadre, ya se gustó o no Y pues que puedo hacerle si prefiero estar conmigo Esta puesta pa' lío es una diabla y mi castigo Será que a la cama me amarre y me dé sin martirio No hay amor pa' nadie porque el dinero es la llave De que me sobren las morras y pura loquera Le digo mi saco, pregúntame que saco Le digo que estaremos un rato Andamos todos locos, miramos los ojos Los tenemos rojos de por doble fuego La alberca de la casa está hecho con chinegro Todos están botados y somos un putero ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hombrecitas son las morras en mi Rubicón El sabor chocolate, el rompa, el levantón Porto la paca y también porto un charolón Piso de noche y salí sobre la misión ALV, a la verga, eso se prendió Llegamos al antro, amos malandrón La cena cansable, lista se pegó Se montó en el Mojave, le dimos un fire Moje a la niña, le doy cariñón Le gusta el desmadre y a su gusto no No, 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 no Activa la pleba en la mañana Vamos pa' la casa en la blindada Traigo a la vieja de mi compa Se me pone lo que me da un besito en la boca No batallo pa' subir, batallo pa' bajarlas Porte fresón es lo que a ellas les mama Quieren de lo mío, quieren de mis pacas Se me ponen bélicas con Lady Gaga LV, a la verga, eso se prendió Llegamos al antro, amos malandrón La cena cansable, lista se pegó Se montó en el Mojave, le dimos un fire Moje a la niña, le doy cariñón Le gusta el desmadre y a su gusto no No, 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 no